Niños, voy a contarles una historia increíble. La historia de cómo conocí a su madre. Espera, papá, hicimos algo malo. No. ¿Y esto será tardado? Sí. Hace 25 años, antes de ser papá, yo tenía otra vida. Fue en el 2005. Yo tenía 27 años y comenzaba como arquitecto. Vivía en Nueva York con Marshall, mi mejor amigo del colegio. Mi vida era buena cuando el tío Marshall decidió arruinar todo. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Eso es! ¡Perfecto! Estarás comprometido a abrir tu champaña, brindarán y tendrán sexo en el suelo de la cocina. No tengan sexo en la cocina. Hecho. Gracias por ayudarme a planear esto. Oye, ¿es en serio? Son ustedes dos. He estado en los grandes momentos entre tú y Lily. Las noches en que se conocieron, la primera cita y muchas otras cosas. Sí, lo siento. Creímos que dormías. Es física, Marshall. Si la litera de abajo se mueve, la de arriba igual. Por Dios. Te comprometerás esta noche. Sí. ¿Y tú qué harás, eh? ¿Qué iba a hacer? El tío Marshall tomaría el mayor paso de su vida y yo, idiota, llamé al tío Barney. Hola. ¿Sabes que me atraen las asiáticas? Pues ahora tengo otras favoritas, las libanesas. Ellas son las nuevas asiáticas. Oye, ¿quieres hacer algo hoy? De acuerdo. Te veré en el bar en 15 minutos. ¡Te llevas traje! Hola, ¿qué tal? ¿Por qué no vienes de traje? ¿Qué no entiendes que cuando digo de traje es que tienes que venir con traje? Oye, una vez me lo puse. ¡Pero eso era un blazer! Oye, desde la universidad hemos ido Marshall, Lily y yo. Y ahora será Marshall, Lily y yo a un lado. Se van a casar, serán familia. Y entonces yo seré un soltero sin cuentón a quienes los niños le dirán, ¡Tío Ted! Ya entiendo, ya sé a dónde vas. ¿Ya olvidaste lo que te dije la noche que nos conocimos? ¿En serio? Ted, voy a enseñarte cómo vivir. Barney, nos conocimos en el baño. Ah, ya. Hola. Lección 1. ¿Por qué no te rasuras? Eso no queda con tu traje. Pero si no traigo traje. Lección 2. Usa traje. ¿No te gustan? Mira este. Lección 3. Ni siquiera pienses en casarte hasta que tengas... 30. Sí, tienes razón. Creo que es solo que tu mejor amigo se compromete y empiezas a pensar en eso. ¿Que no soy tu mejor amigo? ¡Ted! Ni que soy tu mejor amigo. Eres mi mejor amigo, Barney. Sí, y como tu mejor amigo, sugiero que juguemos a lo que llamo... ¿Conoces a Ted? Ay, no, por favor. No jugaremos a conoces a Ted. Oye, ¿conoces a Ted? Hola. Me llamo Ted. Jasmine. Qué bonito nombre. Gracias, es libanés. Mmm. Hola. Estoy exhausta. Fue un día de pintar con dedos y un niño de 5 años llegó a segunda base conmigo. Vaya, cocinas. Así es, amor. Seguro que es una buena idea después de la última vez. Te veías muy chistoso sin cejas. Quiero hacerlo. Y adivina qué, tengo más sorpresas esta noche. ¿Hay más sorpresas? Dime cuáles. Marshall estaba en el segundo año estudiando leyes, así que era bastante bueno pensando. ¡Bum! ¡Y ya lo hay! Ah, mejor voy a cocinar. Me alegro por Marshall. En verdad, es solo que no me imagino casado a esta edad. ¿Crees que algún día vas a casarte? Tal vez algún día. Muy pronto, quizá. Tal vez en Central Park. Una ceremonia simple, con pocas personas. Música de banda, ¿para qué voy a querer un DJ? Demonios, ¿por qué Marshall tuvo que comprometerse? Sí, no hay nada más gracioso que un chico planeando su boda imaginaria. De hecho, creo que es lindo. Está claro que estás ebria. ¡Una más para la chica! ¡Rápido! Ah, te voy a enseñar lo que compré. Ay, cariño, champaña. Sí.